El Decreto 2353 de 2015 diseñó el período de protección laboral para cubrir la afiliación a la seguridad social en salud de los trabajadores desempleados. Si desean ampliar esta información, visítenos en Forum Análisis en nuestra página en internet www.forum.com.co También puede consultar en la biblioteca de normas más grandes del país en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento. Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. www.buscarnormas.com